Es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo hicimos una acuerda De amar a la mujer de la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la piel Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes así es como logramos Sentir entre mi cuerpo la seda de tus manos Una linda caricia y el néctar de tus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada de pagar Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la gloria y las estrellas Merecen que la gloria y las estrellas Merecen que descante la grima de mis versos Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión es conocer la gloria Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria 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 Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Que en el amor Es del día de tu raíz Y que hay momentos Que deseabas Que deseabas a tu muerto Que en el amor Acá en el amor Quiero que sepas La verdad No te he dejado de adorar Ayer en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá en el amor Acá entre ellas Acá entre ellas Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre ellas Quiero que sepas La verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste Acá en mi corazón Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que contestar Que ya no puedo soltar Que el suyo día no te haría Porque el suyo día no te haría Este amor apasionado Anda todo alabaratado Por el mundo Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a México Tenemos que volver Y volver Y volver Más fuerte Más fuerte Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No los oigo! ¡Que volver, volver! ¡Volver! 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 Perdón, fíjame mi vida Perdón, si es que te faltaba Perdón, fíjame mi vida Perdón, fíjame mi miedo Perdón, fíjame mi vida ¿A quién se daré amor de tu amor al mío? ¿Por qué si adorarte al cielo es que el amor mío pide tu perdón? Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres el anhelo, tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión vengan a mis angustias con un poco de amor que es todo lo que lucía, que es todo lo que lucía mi pobre corazón que es todo lo que lucía que es todo lo que lucía con un gran alegría ¡Júmen allá arriba! ¡Júmen allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Júmen allá arriba! Es la dicha que me alcanza Como todo mi amor que es todo lo que alciera Que es todo lo que alciera mi pobre corazón Ojalá que se vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas conocidas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí ya un dolor Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a bailar Ojalá que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Que se llenen de sangre tus penas Y la vida te diste de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de hacer Pero nadie me llame cobarde Ojalá que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Que te va a ayudar Muy bonito Por tu maldico amor Ha, 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 ha El día que te encontraré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con esa bañera Me lograste enloque Y yo caí en tu terapia ilusionar De pronto Todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Y en el olvido por creer Que así No llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tanta esperanza Quisiera reventarme Hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Si me enterraste servida No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Que ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tanta esperanza Quisiera reventarme Hasta la cena Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mi sentimiento Y el alma Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Apasionado, anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me caí, que a Venezuela he de volver. A ver, ya me hicieron coro, y bien bonito, ya que hicieran Julio, el Puma, y todos mis amigos seré un coro como el que tuve yo esta noche. A ver, cuando yo termine la frase larga, 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 ahora sí, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo, y aquel que esté al lado de ustedes, y lo oyen que se hace tarugo y no canta, denle un codazo en las costillas, para que si no canta, de perdida que puje, pero que se oiga en Venezuela igual de bonito con todos los que me hagan el honor de cantar conmigo. Ahí les voy, y volver, volver. ¡Mario Acerco! ¡Mario Acerco! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a Venezuela Si Dios me da licencia Tengo que volver Y volver, volver ¡Volver! ¡Has cruzado tu corazón! ¡Volver! 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 Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos Desde que fuimos Niños ¡Ay, ay, ay! Y no más acuerdas De Ramoncito ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Volver! 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 Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Hermoso cariño Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y que me sube caso, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Yo pienso que, pienso que, todas las canciones son hermosas pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor y cuando es una canción tan hermosa como esta, dan ganas de saludarlo y de darle un apretón de manos y decirle felicidades por hablar tan hermoso de las mujeres, porque todo el mundo, sin excepción venimos del vientre de una mujer y por ese solo hecho todas las mujeres del mundo son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantaran mis canciones y yo canté unas doce en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo, le suplico compañero que no hable en mi presencia no estás le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos mas nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se aman las horas más hermosas de mi vida las he pasado a las colinas pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres, oh mujeres, oh mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres, oh mujeres colombianas no queda otro camino que adorarlas no queda otro camino que adorarlas las hermosas de los lunes no queda otro camino que adorarlas hay que olvidar tu amor Si me callo llorando, su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? Para mí no me paso, yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Y todo el alma me partió Con el alma me dejó Se largó con tu amigo Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente su camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y vendremos por ella Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Gracias señor Muchas gracias señor Muchas gracias Gracias a usted don Vicente Porque justamente las personas Y los grandes artistas que son humildes Con su humildad y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias don Vicente Gracias don Vicente Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no pedir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una canción A la cara a la traición Y al fin te la cobraron Por no pedir los pasos que tomaba Por no pedir los pasos que tomaba Por no pedir los pasos que tomaba Hacen lo mismo Hacen lo mismo Es cara a la traición Es cara a la traición Como estoy Como estoy Con mi alma rota Con mi alma rota Con mi alma rota Yo pienso que Yo pienso que Yo pienso que Mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le explico compañero Que no hablen mi presencia No estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la luna Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres Oh mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres Oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Y que me ha colmado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño ¡No vas para mí! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, nomás para mí. Aunque nalgastes... Una canción que le gusta mucho a la señora. El tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien yo quise enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero. Déjame vivir de esta manera, que yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierta solo, pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando. No me despierta solo, no me despierta solo, pero por el momento quiero y quiero. No me despierta, tú no ves y así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí. Que no hay necesidad que me despieras, tú ponte en mi lugar, a ver que harías. La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar Si Si te amaría Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de Mi Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Mejor será para ti Mejor será para ti Mejor será para ti Mejor será para ti Prefiero así Que siempre te La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de amor Y en esa cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor ¡Compare! Es un gran tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir a andar Tanto Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció por el siglo Contra envía el vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como Perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Él tenía los ojos buenos Y una tibura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo tenía los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo Mi tiempo viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Soy tu sangre mi viejo Con tu madre la vida Son tu sangre mi viejo El disco se llama Es una canción Muy hermosa Te quiero dedicar también A todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo hicimos un acuerdo De amar a la mujer de la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes así es como logramos Sentir entre mi cuerpo la seca de tus manos Una linda caricia y el néctar de tus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada de pagar Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la luna que me dice Y las estrellas merecen que descante La grima de mis veces Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria 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 Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aneguí Que para probarles, de tus besos me olvidé, y me bastaron los pedagos que te pido Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco, que te aborrezco, desde el día de tu raíz Y que hay momentos, que deseabas a tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste Acá en Tener Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo confesar Que estoy llorando de adorar Porque te he dejado de adorar Este amor apasionado Anda todo al amor atado Por ti Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a México Tenemos que volver Y volver Y volver Y volver Y volver Más fuerte Más fuerte ¿Qué piensas no? No te voy a recordar 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 Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me vuelvo a volver Y volver, volver ¡Volver! ¡Fuerte! ¡No lo traigo! ¡Volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si tú sabes que te quiero! ¡Tú sabes que te quiero! ¡Con todo el corazón! ¡Con todo el corazón! que tú eres el anhelo, que tú eres el alzán, de mi única ilusión, de mi única ilusión, cerca de las malas angustias, la dicha que me alcanza, con un poco de amor, que es todo lo que os diga, que es todo lo que os diga, mi pobre corazón. ¡Aplausos! Jamás volvería a molestarte, te adoré, te perdí ya un odor. ¡Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma! ¡Cuántas luces dejaste encendidas! ¡Yo no sé cómo voy a bailar! ¡Que vaya bonito, señora! ¡Que Dios la bendiga! ¡Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre! ¡Que se llenen de sangre tus penas! ¡Aplausos! 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 sentarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Y como dijo Federico, ya pa' que me haces la tumba si me enterraste en vida. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos. Y ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame mordiéndome los labios. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Cuando me tortura, sé crear. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me caí, que a Venezuela he de volver A ver, ya me hicieron coro y bien bonito Ya que hicieran Julio, el Puma y todos mis amigos Seré un coro como el que tuve yo esta noche A ver, cuando yo termine la frase larga, larga, larga Ahora sí, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oyen que se hace tarugo y no canta Denle un codazo en las costillas Para que si no canta, de perdida que puje Pero que se oiga en Venezuela igual de bonito Con todos los que me hagan el honor de cantar conmigo Ahí les voy Y volver, volver ¡Marcelgo! 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 Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y a Venezuela, si Dios me da licencia, tengo que volver Y volver, volver Quiero volver, volver 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 Y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Y el tuyo es para mí Y el tuyo es para mí Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado A ser destinado A ser destinado no más para mí Precioso cariño 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 No más para mí Precioso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. Yo pienso que, pienso que todas las canciones son hermosas, pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor, y cuando es una canción tan hermosa como esta, dan ganas de saludarlo y de darle un apretón de manos y decirle felicidades por hablar tan hermoso de las mujeres, porque todo el mundo, sin excepción, venimos del vientre de una mujer y por ese solo hecho, todas las mujeres del mundo son mujeres divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, Pidieron que cantaran mis canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le explico compañero, que no hable en mi presencia no estás. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la mañana. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más. ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó. Yo también tuve un amor que jugó con mi cariño. Y todo el alma me partió. Con el alma me dejó. Se largó con tu amigo. Yo le quiero aconsejar. Si lo acepta como amigo. El mejor imitador de América. Sigue enfrente a su camino. Que otro amor puede llegar. Pues bien mi querido amigo. Tu consejo está muy bien. Pero bien verás que le digo. Pero bien verás como le hago. Yo te invito mi amigo. Que compartas mis penas. Y que toque el mariachi. Y bendemos por ella. Yo te invito mi amigo. Que compartas mis penas. Y que toque el mariachi. Para quitar la faena. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias a usted, don Vicente. Porque justamente las personas y los grandes artistas que son humildes con su humildad y con su buen sentido del humor se hacen más grandes todavía. Gracias, don Vicente. Gracias. Gracias, don Vicente. Por darle rienda suelta a mis antojos. Por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos. Y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no pedir los pasos que tomaba. Por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba. Y ahora estoy como estoy. Con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí que te pegaron. Es cara, 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 la traición. Y al fin te la cobraron. Por darles rienda suelta a mis antojos. Por no tener conciencia de la misma. Por eso ayer hice llorar suelta a mis antojos. Y ayer hice llorar suelta a mis antojos. Que tal, qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón. Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¡A la compadre bonita, bonita, compadre su compañero Salazar! ¡Ánimo viejito! Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres Divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantarán mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las razas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la otra luna Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No vas para mí! ¡No vas para mí! Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz ¡No vas para mí! ¡No vas para mí! El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa no seas mala, porque tú eres de quien yo quise enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si yo te quiero Si yo te quiero ¡No me enterrar! Tal vez mañana yo despierta solo Pero por el momento quiero Pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando No me despiertes, tú no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí Y no hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar Si, si te amaría Si, si te amaría Si, si te amaría Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Hoy no más La barca en que me iré Culpable no es de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós Adiós, adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te de amé La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío görle la fotografía Comparo 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 Es un gran tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distantes Es que él creció con el siglo Contra envía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como, perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tenía los ojos buenos Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo tenía los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como, perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Como decirle, mi ricejo Yo soy tu sangre, mi padre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.